¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Antronutum5 y bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y en el caso de hoy traigo otro review de un servidor para Minecraft 1.7.10 y en el caso de hoy traigo el server Soulcraft como veis, pues contiene Creativo, Kit, PvP y Factions un server un poco pequeño, pero bueno, supongo yo que poco a poco irán metiéndole más cosillas nuevas más modalidades de juego y poco más y ahora vamos a ver lo que tenemos en el inventario, ¿vale? como veis, pues tenemos aquí, vamos a empezar por la brújula tenemos la elección de servidores, que hacemos clic derecho y nos salen los servidores que contiene luego un lanzagatos, que lanza gatos explosivos ahí y bueno, y luego tenemos aquí esto que es para ocultar muestras de los jugadores ahora venga, gatos, gatos, va, gatos por todas partes ahí y luego esto que es como los efectos que, por ejemplo, asigno el de Snowballs y ahora pues, como veis, es como si estuviese pisando nieve o rompiendo nieve o sea que está bastante, bastante guapo luego tenemos un cohete que nos hace volar, es como que nos pilla un cohete por el culo y nos hace volar y bueno luego también tenemos esto que es como para enganchar como que nos enganchamos a jugadores y esto para deshabilitarlo y nada más esto está todo guapo, o sea que mola y nada más, espero que os haya gustado como siempre digo que en la descripción tenéis la IP del servidor porque muchas veces me lo preguntáis, ¿dónde está la IP? pues en la descripción está todo siempre os dejaré también, pues en una anotación al principio del vídeo os dejaré como registraros en servidores porque muchos también me lo decís en los comentarios y nada más, ahora sí que sí, espero que os haya gustado si es así, dadle a me gusta suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en la próxima y yo me despido aquí con los chavales estos hostias que me miran tío no me miréis no me miréis, hola eh, ya no me miran oh, ahora sí pues nada, adiós